pues impuesta por el Poder Ejecutivo en el recién pasado decreto por el Poder Ejecutivo que van a regir el nuevo toque de queda y solamente va a haber un cambio significativo los días viernes, sábado, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección. Son los días donde habrán cambio en lo que es el toque de queda dentro de las restricciones que se llevarán a cabo en medio de esta situación que vive el país. Así es que el viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección, el toque de queda va a comenzar como está actualmente los fines de semana, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana con 3 horas de libre tránsito. Y los días de lunes a viernes normal como está actualmente, con alguna retención y es la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados para consumo. Viernes, sábado y domingo de resurrección, esas son las medidas, las nuevas medidas que se van a aplicar en medio del feriado de Semana Santa. Así es que ya usted lo sabe, yo todavía entiendo, pero esas son las decisiones de que sea un poco todavía flexible en ese sentido, porque vamos a esperar entonces que nosotros seamos lo suficientemente responsables para saber que todavía esto no ha pasado y que tenemos que seguir cuidándolo. Y más la gente que la pandemia fue declarada prácticamente 3 o 4 semanas antes de la Semana Santa. Que no vio Semana Santa. No sé, pero nosotros ya estábamos en Semana Santa, estábamos con la 5 de su casa. Recuerda que la programación especial de Semana Santa la hicimos virtual desde nuestra casita. Interesante ahora que tú mencionas eso, recordarle que, bueno, ahí está el horario del toque de queda. Dice, horario especial para el viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección. Mediante el decreto 171-21 se establece que el toque de queda será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con gracia libre de libre tránsito hasta las 10 de la noche. Lo mismo que actualmente tenemos los fines de semana, pues esos tres días que van a ser de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, viernes, sábado y domingo de resurrección. Para mí, hombre, eso no me afecta. Yo tengo, desde que tengo uso de razón, yo no, ni salgo, ni brinco, ni diego, ni voy, ni me baño en Semana Santa. Te digo, en los ríos, ni mares, ni mares, ni nada de eso. Yo esa semana no salgo de mi casa. Ni siquiera, si estoy fuera de la casa paterna, ni materna, ni eso, me quedo en mi casa. Es como me está diciendo, son tiempos para nosotros, los cristianos, tiempos de reflexión, tiempos de hacernos esa autoevaluación. Para nosotros, pues, de alguna manera, contribuir a ser mejores personas, llevar paz y dar amor, que es lo que nos va a convertir en un... Pero que hay tantas semanas, ¿y por qué esa Semana Santa hace tanto de barajute? Sí, pero son... estamos en el 2021, Sergio, y las cosas, pues... Pero nosotros seguimos intentando de que las cosas sean diferentes. O sea, hemos llegado al final nosotros de este contacto diario en el día de hoy. Agradecer, como siempre, a la parte ejecutiva de este Grupo Telenor por el apoyo que nos dan siempre para mantener informado y orientado toda la región del Noreste, el país y el mundo. Agradecer su amable sintonía e invitarla a que no se pierda nuestra emisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este Grupo Telenor. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, a Jengel, al Máster, y a ustedes, gracias por su amable sintonía.